En esta vista vemos la contaminación por falta de una planta de tratamiento. Como vemos, con mucha pena, en el rombo ahí, rojo, que es la laguna o la planta de tratamiento, vemos cómo va avanzando cada día la contaminación. Son, como decía hace un momento, tenemos alrededor de 20.000 metros cúbicos cada día que ingresan de aguas contaminadas. Y está avanzando. Nosotros captamos el agua del río Willy. Este es el río Willy que se ve ahí, pero no se ve con mucho detalle, ¿no? Pero ese es el río Willy. Pero el río Willy lo que va a suceder es que, como ahora ha bajado de volumen, han tenido, creo, que excavar un poco más para realizar la succión. Pero si es que llegamos al tope de que ya no podamos bajar, entonces vamos a tener que captar el agua del agua. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener todo lo que, los elementos contaminantes que traen los desagües, como los virus, los protozoos, los microorganismos, que eso no va a desaparecer con el agua que nosotros, con el cloro que nosotros le echamos. Nosotros captamos en este momento el 95% del agua potable viene de la zona de Chilmo. Y yo creo que en las otras dos fuentes, que era uno, manantiales que era de Aramayo y el manantial de Totorari, han bajado enormemente. Al final vamos a terminar captando el agua del lago. Y si captamos esta parte, esta parte de acá, indica la zona de Chilmo y cómo nosotros captamos del río Willy actualmente. Pero en el futuro no va a suceder eso y entonces vamos a tener bastantes problemas en lo que es el tratamiento de estos desagües o aguas que están contaminadas. La siguiente vista. Finalmente, he querido explicar a ustedes de manera resumida, para conocer cuáles son los elementos contaminantes que nosotros tenemos. Pero también quiero proponerles a ustedes que podamos hacer un patronato, que sea un patronato del lago, que agrupemos a profesionales independientes o profesionales de las instituciones, que podamos hacer que los proyectos, las iniciativas para descontaminar el lago, sea un soporte para las instituciones y pronto podamos ver este lago ya totalmente descontaminada porque afecta el turismo, afecta a la propiedad inmobiliaria y afecta a la salud también. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al ingeniero Gino Bajar. Damos la bienvenida el día de hoy a la doctora Rosa Sá, a Correo, viceministra de Ambiente, que está con nosotros. Muchísimas gracias, señor viceministro. Te comentamos, señora viceministra, que en el año 1960 ya, Alfonsina Barrio Nuevo, cuando visitó Puno, dijo premonitoriamente que el lago se estaba convirtiendo en una cloaca. Tenemos que ponerle alto a todo este proceso. Y afecta a la salud. Y para poder analizar, ver en el contexto de la salud, tenemos al doctor Bidman Mengoa Herrera, nefrólogo, quien nos va a hacer un análisis para poder entender hasta qué punto afecta a la anatomía de los riñones y a sus funciones fundamentalmente. Lo recibimos. Muy buenos días. Sobre todo, quiero agradecer la invitación que nos ha realizado Foro TV, Foro Radio. En este importante foro, salvemos a Titicaca. Quiero aprovechar para poder saludar a nuestras autoridades nacionales, regionales, al público que está en esta mañana convocados a este importante foro que verdaderamente desde las diferentes perspectivas nos permitirán hacer un verdadero análisis de la importancia que tiene el preservar nuestro lago Titicaca. Bueno, soy Bidman Mengoa Herrera, soy médico nefrólogo, puneño, nacido hace 47 años en esta bella ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca. Me encanta que mis padres me estén acompañando acá, pero también saludar a personalidades como es el profesor Panchito y la señora Cesaria Luna. Maestros, por favor, yo quisiera que se puedan parar y le podamos invitar un fuerte apoto de aplausos a estos dos maestros plurieños que son el lema de nuestra región. Gracias, maestros, por estar acompañándonos acá. Y creo que vuestros mensajes y lo que ustedes han cultivado en cada uno de los alumnos que han formado ayudan a que verdaderamente podamos ahora, en este momento, buscar soluciones a este nuestro lago Titicaca. Gracias, maestros. Bueno, quiero iniciar con esta foto preciosísima que verdaderamente, como médico, me genera emociones y verdaderamente llegan a nuestras fibras de Purkinje, Balcedos del Titicaca, una composición de Jorge Huirce, notable, puneño, verdaderamente puneño, porque esa composición nos trasciende verdaderamente a lo que años y lustros y siglos pasados mostraban a nuestros antepasados, a estas personas que quechua, saimanas, lupacas, habitaban a orillas del lago Titicaca. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora sobre la importancia de la salud, la importancia sobre la salud y el impacto que tiene sobre la salud, los efectos contaminantes, pero sobre todo los efectos climáticos que actualmente están ocasionando problemas, no solamente a nuestro lago Titicaca, a muchos lagos del mundo, pero sobre todo nuestra preocupación con componeños. La siguiente. Si podemos avanzar. La siguiente. Bueno, vamos hablando, invitados, vamos solucionando estos problemas técnicos. Hola, soy médico nefrólogo, esto me genera un verdadero llamado desde el punto de vista de una comparación entre lo que son el cuerpo humano y obviamente nuestro planeta Tierra. Recordemos que el cuerpo humano es un mar salinizado también, correspondiente a un 70% de nuestro cuerpo humano formado por agua, muy comparable a lo que pasa en nuestro planeta Tierra, hasta el 70% del agua, también es agua, 70% de nuestro planeta Tierra es agua y esto obviamente nos lleva a una perfecta y maravilla reflexión. Hace unos 10 años atrás, una empresa turística decía, mandaba este mensaje para atraer turistas, decía, el lago Titicaca una maravilla que roza el cielo. El lago Titicaca es el lago más alto y navegable del mundo, por ello es conocido como el lago de las nubes. Se ubica en el departamento de Puno y es el segundo destino más visitado después de Cusco. Su belleza, su historia, su magia y sus aguas albergan una flora y una fauna excepcional que convierten a este destino en un lugar imperdible para cualquier viajero. Yo pienso que esos tres párrafos nos deben llevar a una reflexión. Somos el lago de las nubes. Muy cerca, que por cierto, por la cercanía que tenemos al cielo, estamos con ese constante riesgo de la radiación solar y por cierto, también generar una serie de efectos sobre la salud. Pero que ahora ya se haya convertido en un segundo destino, creo que eso es materia de reflexión. Lo tenemos al doctor Lucio Ávila, quien nos va a hablar sobre la economía. y el efecto de la economía sobre este problema que genera el problema ecoambiental en nuestra región y principalmente en nuestro lago Titicaca. Y por cierto, también, esa es su magia de albergar una flora y una fauna excepcional. Creo que la imagen es elocuente. Nuestro lago Titicaca lo estamos perdiendo y eso nos debe llevar a una enorme reflexión. La siguiente. Podemos avanzar. Nuestra fauna, nuestras aves, nuestros peces. Esta es una muestra clara de lo que estamos viendo en este momento. La siguiente vamos pasando. No solamente son aves, sino también son desganado, vacuno, ovino, que se encuentra disperso en las diferentes orillas. Recordemos que son más de 22 centros poblados, ciudades que se encuentran a orillas del lago Titicaca. Alrededor de tres millones de personas verdaderamente confluyen con todo este proceso importante de convergencia entre lo que es la parte del ecosistema con el ser humano. La siguiente. ¿Aproximo? Si alguien nos puede ayudar para poder pasar a las diapositivas, por favor. Creo que tenemos problemas. Bueno, y en todo ello, obviamente que la salud va a estar ampliamente afectada. Uno de los principales problemas a los que conllevan a los que vivimos en esta parte del lago Titicaca es principalmente los problemas relacionados al riñón. Cuando nosotros nos preguntamos y decimos el 40% de los pacientes que enferman con enfermedad renal crónica, por cierto, soy nefrólogo para los que nos recién nos estamos conectando, el 40% de las enfermedades no son detectables en este momento y no se sabe exactamente la causa. La siguiente, por favor. Decíamos que nuestro organismo está formado por agua. Recuerden, incluso estructuras tan duras como los huesos, incluso tienen hasta un 20% de agua. Órganos como el cerebro, como el corazón, los pulmones, los riñones, son órganos altamente vascularizados y que a la vez requieren de este líquido elemento importante para la vida, como es el agua. La siguiente. Entonces, vamos viendo que esta característica de la radiación solar que aumenta la evaporación y que contribuye significativamente a la pérdida de agua nos da algunos elementos ya evaluados, tanto por el Ministerio del Ambiente, como también por las entidades locales, tanto regionales como nacionales, donde ya nos están mostrando algunos datos importantes, como que el lago Titicaca pierde aproximadamente 120 millones de toneladas métricas de agua por año. Pero además de eso, se va sumado el vertimiento de productos diversos como abonos, los aros, petróleos, aceites, ácidos, sodas, aguas de formación profundas, provenientes de las actividades industriales. Los relaves mineros contienen alto contenido de metales pesados como fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. Por lo tanto, la identificación de fuertes puntuales de contaminación considera aguas residuales, domésticas, industriales, mineras y que con el vertimiento de desagües sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades, bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, etc. Además de ello, estas aguas están contenidas con basura que contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos que o no se descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas. Por ejemplo, el fierro produce óxido de fierro con un gran impacto negativo sobre el ecosistema. La siguiente. Traigo a reducir algo que pasa acá en una avenida muy cercana, cada vez que nosotros pasamos para irnos a nuestro hospital y trabajamos en el Hospital del Seguro Social acá en Salcedo, tenemos que atravesar la avenida El Ejército y poder llegar a Salcedo. Y en ese recorrido de poder llegar hacia nuestro hospital, pues tenemos en épocas de invierno y en muchas épocas del año, olores fétidos. Y traigo a reducir lo que dice la familia Quispequilcano. Para almorzar la familia Quispequilca, esparce ambientador en su comedor. Luego prenden un incienso, de otra manera de puro asco, no podrían comer sus alimentos debido a los malos olores. La fetidez proviene de las dos lagunas de oxidación ubicadas en la isla de Espinar. Allí desembocan los desagües de la ciudad de Pú. Una situación a la que creo que los que atravesamos esa avenida El Ejército, llegamos a Jaliguaia y llegamos a nuestros centros de trabajo, es una muestra clara de lo que nosotros estamos viviendo. La siguiente. Y no solamente es ello, sino también es, además de la fetidez, los malos olores, que ya de por sí se impregna en la ropa, se impregna en los alimentos, esta basura que ya contiene esta zona del lado de Titicaca, no solamente en la bahía del lago, sino en diferentes segmentos y sectores también de nuestro lago, están contribuyendo a una serie de problemas en la salud, pero principalmente en los niños. La siguiente. Por lo tanto, también el calor puede producir enfermedades, por los efectos climáticos que se estaban generando en estos últimos 10 años, el calor puede producir una serie de enfermedades, y los pocos lugares que almacenan agua se pueden convertir en verdaderos focos de contagio, por lo tanto, son fuentes para generar enfermedades, principalmente enfermedades diarréicas, producidas por virus, producidas por hongos, pero principalmente por enfermedades parasitarias. La siguiente. Las condiciones de sequía grave pueden afectar negativamente la calidad del aire, y esto puede empeorar las enfermedades respiratorias crónicas, hay personas que ya sufren de problemas crónicos, las enfermedades pulmonares obstruítimas crónicas, el asma, y estas enfermedades crónicas pueden incrementarse y aumentar incluso el riesgo de hacer infecciones respiratorias como bronquitis y neumonías, muy asociadas, aparte que en las épocas del invierno, en las épocas donde las bajas temperaturas incluso condicionan alteraciones principalmente de las enfermedades respiratorias. La siguiente. No solamente es eso, sino que la contaminación ha disminuido a las poblaciones de peces hasta hace muchos años atrás, muchos pobladores hacían uso de estos productos para formar parte de su alimentación, pero con el alto riesgo y contenido de poder contar con elementos principalmente dañinos y principalmente con alto contenido de metales pesados, principalmente arsénico, plomo, carmio. Además de ello, se va sumando el aumento de la temperatura, imposible muerte de ganado, se condiciona a una desnutrición de las personas que viven aledaños a estos segmentos, y no solamente a ellos, sino que es como son productores de una serie de productos agrícolas como avena, papa, quinoa, habas. Por lo tanto, también estas fuentes de alimentación se van comprometidas y esta alimentación va condicionando también a problemas de desnutrición y anemia, principalmente en los niños. La siguiente. Hace algo de aproximadamente nueve años, el ecotoxicólogo Mario Monroy de la Universidad de Barcelona en el año 2014 ya encontró mercurio, zinc, cadmio y cobre en cuatro especies de piticaca, cuyos niveles están por encima del permitido para el consumo humano, pero que son parte de la dieta de los lugareños. Entonces, alto riesgo, alto contenido de estos metales, que es lo que vamos a analizar precisamente ahora, ¿no? Cuando uno se pregunta y dice, ¿por qué se ha incrementado el número de enfermedades renales crónicas? ¿Por qué se ha incrementado el cáncer de vejiga? ¿Por qué se ha incrementado el cáncer de piel? Muy aparte de la asociación de la radiación ultravioleta que tiene sobre este segmento del planeta, pero los metales pesados, ¿tendrán alguna contribución sobre este tipo de enfermedades? Eso es lo que lo vamos a analizar ahora, ¿no? ¿Pasamos? La seguida golpea a agricultores y ganaderos que dependen de la cuenca del lago para alimentar a sus animales y regar sus cultivos, como la quinoa, la papa y la avena. Recuerden que todo es un ciclo alimentario importante y que por lo tanto, pues, mucha gente ha sufrido las graves pérdidas debido a la falta de agua. La siguiente. Pero no es solamente los efectos nutricionales, los efectos sobre los diferentes órganos, aparatos, sistemas, sino la importancia que tiene sobre los efectos de la salud mental relacionados con las pérdidas económicas y pérdidas laborales. Muy al margen que hemos estado en estos últimos años golpeados por la pandemia, tres años aproximadamente, hemos tenido conflictos sociales y por lo tanto, pues, los lugareños, los que viven en esta parte del sur del país, pues, verdaderamente se sienten afectados por la conmoción que condiciona a poder cubrir, pues, las necesidades de sus familias y condicionando, por lo tanto, una serie de efectos sobre la salud mental. La siguiente. Y por lo tanto, esperemos de que no pase lo que sucedió hace un poco más de 30 años, donde en el año 1991 al 92, por las escasez de lluvias, los pobladores de Ticicaca, tanto peruanos como bolivianos, se vieron obligados a emprender un nuevo éxodo y abandonar sus hogares, tal como lo hicieron en esa época, colapsando sus economías de subsistencia debido principalmente a la falta de alimentos. La siguiente. Existe toda una serie de efectos asociados a la contaminación del lago, no solamente del aire, no solamente del agua, también del subsuelo, por lo tanto, la exposición del niño, de los jóvenes, de los adolescentes, está ampliamente asociado a una serie de problemas pulmonares, de desarrollo mental y motor, de bajo peso al nacer, de una serie de procesos neoplásicos que ya los empezaremos a evaluar, a un aumento de riesgo de enfermedades cardíacas, de accidentes cerebrovasculares, es decir, la problemática que se nos viene es amplia, difusa, creo que estos son los espacios, estos son los momentos para poder analizar y poder buscar, encontrar los determinantes y empezar a buscar las soluciones. La siguiente. Por lo tanto, el agua del lago contiene un alto nivel de plomo que tampoco es apto para el consumo humano, las consecuencias por consumir residuos de metales pesados son enfermedades como anemia, problemas intestinales, osteoporosis, problemas mentales. La siguiente. La próxima. Beber esta agua puede ser mortal, no se puede usar para asearse, pues provocaría una serie de lesiones en la piel, niños que se bañan en las orillas del agua ticaca o algo más, o algo, algunos kilómetros más adentro, van generando también una serie de lesiones, no solamente a nivel dérmico, sino también a nivel de los ojos, generando una serie de elementos denominados conjuntivitis en los ojos. La siguiente. Problemas dérmicos, que de por sí, cada vez que nosotros vamos haciendo las evaluaciones, no solamente son dermatitis de contacto, sino también son dermatitis asociadas, alergias, son dermatitis asociadas a una serie de elementos que también están ampliamente corroborados por la ingesta de alimentos que pueden empezar a generar una serie de lesiones a nivel de la piel. La siguiente. Por lo tanto, los contaminantes, los amplios contaminantes que ya hemos nosotros mencionado, pueden afectar toda una serie de efectos a nivel de diferentes órganos, aparatos, sistemas. Es muy preocupante porque lo que vamos a mostrar ahora es lo que ya ha sido un reporte descrito hace aproximadamente unos 10 años atrás, donde la presencia de metales pesados en las diferentes cuencas que llegan a nuestro lago Titicaca han corroborado la importante presencia de niveles no permisibles de arsénico, lo cual está ampliamente estudiado y que contribuyen pues a una serie de lesiones principalmente a nivel renal. La siguiente. En el año 2015, el Ministerio de Salud hizo un análisis de la situación de la enfermedad renal crónica en el Perú. La siguiente. Y decía textualmente, ¿no? La enfermedad renal crónica constituye un problema de salud pública por su carga de enfermedad, su tendencia ascendente y por los elevados costos de su tratamiento. Pero en la parte de abajo dice, también son importantes determinantes ambientales como la contaminación ambiental por metales pesados y metaloides en zonas mineras e industriales, principalmente por el cadmio. La siguiente. Entonces, este órgano maravilloso que recoge un 20% del gasto cardíaco va a ser afectado. Y va a ser afectado de la forma que nosotros ya hemos visto, o lo vamos a ver a través de un estudio realizado por un importante grupo de médicos nefrólogos a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!